Fijaros en esta noticia que da el ASS, que es un periódico deportivo con bastante credibilidad. Fijaros el bolivariano este comunista estúpido, las estupideces que dice, las barbaridades que dice. Esto es de una cadena de televisión venezolana que claro, como son ahí pues la basura de la basura los que mandan, pues enchufan al ignorante de turno y fijaros lo que comenta de una prueba de natación. Fijaros el animal, esto es el comunismo, esto es la izquierda. Escuchad lo que dice este pobre desgraciado. ...olímpicos, ningún mortal, ningún ser viviente ha podido colgarse la cifra de ocho medallas doradas. Únicamente lo logró Michael Fels en los olímpicos de Múnich, en el año 1972, allá en Alemania, de Hitler, donde ni siquiera él mismo quiso dar las medallas en aquel entonces. ¡Listo, a la piscina todo el mundo! Bueno, esto es tan cantoso lo que dice la cosa esta que está hablando el comunista, este ridículo. Es tan cantoso que yo al principio pensaba que era un montaje, una gracia para ridiculizar a los comunistas. Hasta que me puse a investigar y al final es que eso lo publica el AS, que no es un periódico, no es como la basura del jueves, el panfleto ese que intenta hacer gracia a la gente el jueves, esa basura que es pues pura mierda. Esto es un periódico importante. Entonces, repasando lo que dice, que Michael Phelps lo que hizo fue ganar ocho oros en el año 72, en que por cierto no había nacido porque nació en el 85. Dice que el año 72 era la Alemania de Hitler, este retrasado. Hitler murió al final de la Segunda Guerra Mundial, o sea en el 45. Es increíble, Phelps ganó los ocho oros en el 2008 en Pekín, si no me equivoco. ¡Qué fantástico! En una frase, este mete la pata 14 veces, estos son los comunistas. Esta es la basura a la que algunos miserables votan. Esto es la mierda que hay. Increíble. Y la guinda del pastel es que el indocumentado comunista este dice que es que Hitler no quiso ponerle las medallas. ¡Ay, qué fantástico! Estos comunistas es que son tan idiotas, es que es increíble, qué bueno. Hitler no quiso ponerle las medallas, qué retrasado, padre mía, qué fuerte. Yo sinceramente creo que Monedero, Sánchez, Garzón y la ministra Cajera deberían pedirle a Alemania que se disculpe porque Hitler no quiso ponerle las medallas en el pódium a Michael Phelps. Deberían pedirlo. Oye, yo creo que es legítimo que le pidan eso. Pero ya, además creo que es algo urgente.